Por una ventana abierta que dejaste sin saber se escapó el amor que por ti sentía no supiste darte cuenta que es mejor defender lo que se ama cuando nació la ilusión con que fuerza nos amamos, cuanto tiempo se nos fue cuanto amor en nuestro legio nos juramos cuantas noches nos quedamos sin dormir para aprovechar el tiempo que nos queda por vivir y sé que cuando escuches la canción que trae tantos recuerdos a tu mente tú pensarás en mí y llena de emoción querrás estar conmigo nuevamente entonces yo no sé si volveré dependerá del tiempo que ha pasado no te demores más, acaba de llamar mi teléfono está desocupado esperando que tú me llames para correr a tu lado míralo como está desesperado míralo como está desesperado son ansias de amarte, deseos de besarte yo quiero hacerte el amor, el amor, el amor míralo como está desesperado llama por favor, acaba de llamar que mi teléfono está desocupado míralo como está desesperado las noches se hacen más largas las noches se hacen más largas, más frías si no tengo tu calor míralo como está desesperado míralo como está desesperado yo no sé qué es lo que pasa corazón que al no estar contigo pierdo la razón míralo como está desesperado desde aquí mi alma siente porque acabaste con mi mente míralo como está desesperado míralo como está desesperado yo no sé qué es lo que pasa yo no sé qué es lo que pasa míralo como está desesperado míralo como está desesperado mira que sin día no sé qué voy a hacer míralo como está desesperado disfrutemos este momento todo pasa y solo quedan los recuerdos andaciones y otro por supuesto Gracias.